Bienvenidos a RSE Perú. El tema de hoy es la consulta nacional por el buen trato para la niñez que ya tiene sus resultados. Esta consulta ha sido desarrollada por el colectivo interinstitucional de los derechos de la niñez y adolescencia y la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza. Hemos invitado a Madeleine Zúñiga, ella es representante del colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez. Bienvenida, ¿cómo estás Madeleine? Muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Qué resultados tangibles ha arrojado de esta consulta? Bueno, para empezar, un gran número de votos. Hemos conseguido más de 731.000 votos en todo el país. Digo bromeando que mucho más de lo que podrán alcanzar algunos candidatos nuestros, ¿verdad? Eso en primer lugar creo que ha sido todo un logro porque se ha hecho además en las 25 regiones del país y Lima metropolitana. ¿Qué nos dice la consulta? ¿Qué está diciendo la gente? La gente ha votado por los derechos de los niños y adolescentes indicando cuáles son los derechos que a ellos les parece que deben tener atención prioritaria en el próximo gobierno. En ese sentido, digamos, el derecho por el que más se votó fue salud. En segundo lugar, educación. En tercer lugar, nutrición, para luchar contra la anemia y la desnutrición. Y después vienen los votos de protección contra la violencia, protección contra toda forma de explotación, cuidado familiar, opinión y participación. Sin embargo, nos pareció interesante a nosotros mirar más de cerca estos votos que podríamos agrupar en un solo grupo. Protección contra la violencia, protección contra toda forma de explotación, entre ello la explotación sexual y también el cuidado familiar. Y si sumamos los votos por estos tres derechos, entonces aparecen como en primer lugar, pues suman 31% de los votos. Eso quiere decir que hay una conciencia ciudadana en la necesidad de proteger a los niños, ¿verdad? Hay mucha violencia en el ambiente, desafortunadamente mucha violencia en los hogares. También esta influencia viene también de la televisión que nos muestra día a día, mañana, tarde o noche, en los noticieros mostrando maltrato a niños, violación a menores de edad, tantos temas, ¿no? Exacto, ¿no? Y después las películas, ¿no? Claro, también que son violentas. Las películas y la guerra y la gente con armas por todas partes y esos horribles programas de televisión como combate donde todo es así, ganar y agredir al otro, ¿verdad? Entonces, como decía, vivimos en una sociedad muy violenta y no tenemos conciencia del daño que eso puede estar causando a nuestra niñez y adolescencia. Madre Elena, el tema de salud que figura, pasaría a pasar al segundo lugar, que está al orden casi del 20% de la consulta, es un tema que el gobierno, justamente el gobierno de Humala ha desarrollado mejor y también el gobierno anterior, o sea, venimos con una mejor cultura de salud que se está implementando, pero esta respuesta nos dice que la gente quiere más. Exacto. Lo que pasa es que el servicio, por ejemplo, el acceso a un seguro universal para los niños, ¿no es cierto? El sistema es... Ahora la gente nace, los niños nacen con un seguro. Ya casi, pero no hay calidad en muchas veces. Calidad del servicio. Es como en educación, ¿no? O sea, el acceso a la educación es cada vez mayor, especialmente en educación primaria. Podríamos decir que ya nos acercamos, ¿no? Ya. A una cobertura universal. Todavía nos faltan por hacer en educación inicial y secundaria, ¿no? Pero la calidad de la educación es lo que debe ser mejorada muchísimo. Es ahí va a estar reclamando. Los resultados de estas pruebas que toma el gobierno todos los años, ¿no? Siempre son motivo de tristeza. O sea, hay avances, hay avances, pero todavía lo que nos queda por recorrer es muy grande. Entonces, con respecto a los servicios de salud y educación, lo que más se reclama es la calidad de la educación, ¿no? Interesante, por ejemplo, mire, Puno es una región que sufre muchísimo de anemia. Sí. Y ahí la votación por nutrición. Se ha disparado. Exacto. Es una primera. En cambio, sí. En cambio, en regiones como Ucayali y Loreto, la Amazonía, la educación les preocupa muchísimo. Claro, claro. Tumbes ha llamado la atención porque Tumbes no tiene mucha preocupación por educación, pero sí por la violencia. Es decir, protección contra la violencia, Tumbes ha sido la región donde más se ha votado por la necesidad de proteger a los niños contra la violencia. Lima Metropolitana también está en esa situación. La nutrición llega ya al 18%, ¿no? Así es. Ha habido sobre todo una, en este momento no recuerdo las cifras, pero ha llamado mucho la atención que en este periodo, digamos, no ha habido mucho avance en términos de disminuir la discusión crónica, pero ha aumentado la anemia. Anemia. La anemia ha aumentado. Entonces, ahí hay una responsabilidad compartida, digamos, ¿no? Este, porque se tiene. Pese a que hay programas sociales que atacan justamente estos males. Pero parece ser que la gestión no está muy bien. No está bien. Porque muchas veces los nutrientes que llegan, ¿no es cierto?, a las regiones no son distribuidos a tiempo. O no son distribuidos. Y eso hay que considerar que el país es un país muy difícil en términos de conectividad. Hay zonas aisladas todavía, alejadas, donde no hay forma de llegar en auto ni en camión. Hay que llegar a tierra o en lancha, en la celda, etc. Entonces, todo eso contribuye a que la gestión, si no toma en cuenta las características y necesidades, obstáculos particulares de su territorio, pueda fallar. Entonces, estos déficits de atención, especialmente de calidad, de la educación y que conllevan, por supuesto, a una baja en el promedio nacional, se debe, ¿no? Se debe a gestiones deficientes por no tener en cuenta el tipo de territorio donde estamos trabajando. Maire, para ir finalizando. Sí. Este resultado de esta consulta nacional tiene que ser, pues, hay que derivarlo a los candidatos que están en campaña. Exactamente. Los gobiernos regionales son responsables directo también de la ejecución de todos estos proyectos. Esta consulta nacional es una compartida de gobierno central, regional y local. Es importante decir cuál es el objetivo de esta consulta. El objetivo de la consulta fue tener el respaldo ciudadano a una propuesta que va a presentar la mesa de concertación de lo que se llama un acuerdo de gobernabilidad, ¿verdad? Que ha sido construido en este colectivo, somos más de 50 instituciones. Ahí están teniéndose en cuenta las políticas que deben tenerse para cumplir con todos los derechos de la niñez, pero no solamente las políticas, sino también los resultados que se esperan. Hay resultados factibles de lograr en los próximos cinco años, pero también señalamos las metas. Esas metas, repito otra vez, que son posibles, posibles de alcanzar. Bueno, pues son temas que ya están en camino. Hay programas que están funcionando dentro de esas temáticas, pero que no están siendo bien ejecutadas. Así es. O que necesitan ampliarse la colectura. O un impulso, ¿no? Claro, como CUNAMAS, por ejemplo, ¿no? O una mejor coordinación internacional, ¿no? Así es. Gobierno, sí. Gobierno local. Bueno, ese es el sentido. En este momento la mesa está conversando con todos los partidos que están en carrera, ¿verdad? Y como una antesala, porque lo que se pretende, como en las elecciones pasadas, es que todos los candidatos a presidentes firmen, firmen públicamente su compromiso. Que si llegan a ser presidentes o presidentas, entonces van a cumplir con las metas que hemos señalado, ¿no? Pero no queríamos que fuera solamente un trabajo hecho por el colectivo, sino, repito, conseguir el respaldo al ciudadano. Y esos 731.044 votos que tenemos son un buen respaldo. Han votado, además, personas de todas las edades, incluyendo los niños, ¿no? Y los niños han votado... Esa votación va a ser más alta que el que gane en primera vuelta. Yo creo que sí. En fin, ¿no es cierto? Pero en eso estamos. Somos... Confiamos. Confiamos en que nos puedan escuchar cuando se den cuenta de cuál es la situación de nuestra niñez, ¿no? Madelente, agradezco mucho la entrevista. Gracias a ustedes. Y espero tener que ir muy pronto aquí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ha sido Madelene Zúñiga, representante del colectivo interinstitucional de los derechos de la niñez en el periódico. Y regresamos. Gracias. 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 Gracias.